Ánimo, ánimo porque estamos bien y de buenas, ya está iniciando la semana. Y vamos a comenzar con la sección de quién es quién en los precios de los combustibles y de los alimentos. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, señor presidente, buenos días a todas y todos, que tengan un buen inicio de semana. Y arrancamos con los precios promedio. La semana pasada de los combustibles, en el caso de la gasolina regular, tuvimos un 23 pesos con 48 centavos, en el caso de la Premium, 25 pesos con 32 centavos y en el caso del diésel, 25 pesos con 17 centavos. Seguimos manteniendo precios estables. En el tema de la mezcla mexicana, el referente internacional, fueron 77 dólares con 73 centavos por barril y para esta semana que está iniciando tenemos incentivos fiscales, únicamente en este caso tendremos para la gasolina regular, este será de 12.7 por ciento. En el caso de los indicadores de ganancia por marca, también los precios del 15 al 21 de abril se siguen manteniendo Chevron, Redco y Arco, pocos cambios entre las caras, suelen estar ellos, Oxxo Gas sigue por ahí acercándose, ya se ha alejado un poquito, pero sigue por ahí Petroceven ha disminuido un poquito, también no tenemos mayores sorpresas. Sin embargo, tenemos algo interesante, una movilidad entre las más baratas, en el caso de hoy tenemos a Total, Orsan y G500 como las aliadas del consumidor, pero no olvidar que también se mueven por ahí BP, ExxonMobil, Valero, entre otras. Pasando ahora por tipo de combustible, en el caso de la regular, las más caras, seguimos con algunos inquietos allá en el estado de Nuevo León y ahora, por ejemplo, una franquicia Pemex en Monterrey, Nuevo León, allá en la avenida Aarón Sáenz, mil ochocientos, veintiséis pesos con ochenta y cuatro centavos en el caso del litro promedio de la regular con cuatro punto dieciocho pesos de ganancia. Y algo interesante, también como les comento, hay situaciones que están sucediendo en ese estado, tenemos otra franquicia de Pemex, ahí cerquita, nada más que en el municipio de Apodaca, en la misma zona metropolitana, el mismo litro con una diferencia de hasta cuatro punto ochenta y cinco pesos, pero el litro promedio en solamente veintiún pesos con noventa y nueve centavos y únicamente treinta y siete centavos de ganancia. Es curioso, como les digo, lo que está sucediendo ahí en Nuevo León, sobre todo en la zona metropolitana y, por ejemplo, en el caso de la gasolina Premium, entre las más caras, una vez más, con datos que nos proporciona la Secretaría de Energía, OxoGas en Monterrey, Nuevo León, en veintisiete pesos con setenta y cinco centavos el litro promedio de Premium con cuatro pesos con diez centavos de ganancia. Además de que OxoGas se ha visto con ciertos precios elevados, sobre todo en esa zona, pues debemos de considerar que no es necesario comprar ahí, siempre habrá mejores alternativas, es un mercado abierto y tenemos que considerar eso. Por ejemplo, también de la gasolina Premium, en el caso de una franquicia Pemex en el puerto de Veracruz, veintitrés pesos con cuarenta y tres centavos por litro promedio, cuatro pesos más barata que el caso anterior. Y no importa que la geografía nos indique que está muy lejos Veracruz de Monterrey, simple y sencillamente, como lo hemos visto reiteradamente, son referentes y lo estamos viendo. En una misma zona metropolitana como la de Monterrey, diferencias también de cuatro pesos, a veces hasta de cinco pesos. En el caso del diésel, pasamos con los más caros. Es curioso, también hay que mencionarlo, nos aparece en esta ocasión una franquicia Gulf, estación de servicio Las Ramas en Tulum, Quintana Roo, a veintisiete pesos con veinticinco centavos por litro. Gulf tiende a ser una franquicia que generalmente aparece entre las aliadas del consumidor, pero bueno, tenemos casos aislados por franquicia y en este caso apareció de esta manera. Pero también tenemos casos similares, G500, servicio Gran Vía en Tlanepantla, Estado de México, con el precio promedio por litro de diésel en veintitrés pesos con cincuenta y nueve centavos. Datos interesantes que tenemos a lo largo y ancho del país. Y ahora pasamos al tema de las verificaciones de combustibles. Y entre el diecinueve y el veinticinco de abril, debo decirles que atendimos ciento noventa y siete denuncias, se realizaron trescientas ocho verificaciones y o visitas de constatación y en esta ocasión con irregularidades en dar litros de al litro tuvimos tres casos, uno en el estado de Morelos y dos en Matehuala, San Luis Potosí. ¿A esto a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de Morelos, el dato que tenemos es que, por ejemplo, en un tanque de cuarenta litros más o menos estuvieron faltando tres litros, sólo para ponerlo como referencia y no irnos a mililitros, litros, hacerlo como un ejemplo más didáctico en el caso de un tanque de un vehículo pequeño. En el caso ahora del quién es quién en los precios del gas LP, reafirmamos que es un mercado estable con los distribuidores y proveedores cumpliendo con los consumidores en el tema de los precios máximos. Y en este caso, en el tema del gas por kilogramo, el referente internacional al 24 de abril estuvo en veintiún pesos con setenta y tres pesos el kilogramo, pero a nivel nacional el promedio fue de solamente diecinueve pesos con diecisiete centavos. En el caso del gas por litro, en el referente internacional este estuvo en once pesos con setenta y siete centavos y en el mercado nacional únicamente en diez pesos con treinta y cinco centavos. En el tema de las verificaciones, en el caso del gas LP, en cuanto al esquema de precios máximos implementado en las doscientas veinte regiones determinadas por la CRE, realizamos ochocientas treinta y un visitas y verificaciones. En todos los casos, como mencioné, se cumplió con los precios máximos. Pasando ahora al gas LP que se vende por litro, el estacionario, nos encontramos con distribuidora de gas del Cañón en Villa Guerrero, Jalisco, vendiendo el litro en diez pesos con ochenta y ocho centavos. Casos similares donde no solamente no se excede del precio máximo de su respectiva región, sino que inclusive están por debajo. Encontramos casos similares en Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, entre otros. Y en el caso del gas que se vende por kilogramo, el que se vende en cilindro, también en Jalisco, Supergas de los Altos, en Mexticacán, Jalisco, encontramos el kilo en diecinueve pesos con treinta y cuatro centavos, cincuenta centavos por debajo de su precio máximo. Y casos, como les digo, también en Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Nayarit, en donde cumplen no solamente con el precio máximo, sino que en ocasiones lo tienen por debajo. En el tema de las verificaciones de gas LP, como les decía, del 20 al 26 de abril tuvimos de esas ochocientas treinta y un verificaciones que se realizaron, solamente dos con infracción, se inmovilizó un vehículo, se inmovilizó un instrumento de medición y de un total de doce lotes de cilindros que incluían cuatrocientos sesenta y ocho de los mismos, solamente tres fueron inmovilizados la semana pasada. Pasamos ahora al tema de la canasta básica, el quién es quién en los precios de la canasta básica y como podemos observar aún con cierta presión inflacionaria mínima que ha existido en algunos rubros, en el caso del Índice Nacional de Precios al Consumidor y subrayo como siempre en el rubro de alimentos, seguimos con una tendencia importante y estable que en el caso específico de nuestra canasta básica de 24 productos, los datos semanales así como los de hoy reflejan y confirman también una importante estabilidad en cuanto a estos precios, pero sobre todo veamos una importante competencia entre los comercios y las tiendas de autoservicio a quienes agradecemos su esfuerzo. En esta ocasión podemos reportar que el precio promedio de esta canasta de 24 productos estuvo en 810 pesos con 36 centavos y como de costumbre pasamos por zonas y en la zona centro damos la bienvenida a la comer, aparece por primera vez la comer en Miguel Ángel de Quevedo, aquí en la alcaldía Coyocán de la Ciudad de México, con un precio de 985 pesos con 95 centavos. Y aquí hago una aclaración, no son necesariamente los precios altos, son los precios en el rango superior, pero siempre por debajo del compromiso de los mil 39 pesos. Entonces, como les comento, la cómera empieza a aparecer, pero también con precios todavía más bajos. Y por cierto, el más bajo de la semana pasada que encontramos es una sucursal de Bodega Orrera, la sucursal Once Sur en Puebla, Puebla, con 723 pesos con 50 centavos por canasta. Vemos que también en esta zona, Chedragui, en Cuernavaca y en León, con precios interesantes, 756 pesos con 80 centavos, 777 pesos con 40 centavos respectivamente. La central de abastos aquí en la Ciudad de México haciendo un esfuerzo importante con la complejidad que hay ahí en una central de abastos, 840 pesos con 94 centavos, datos muy interesantes. Un poco más al norte, en la zona centro-norte, volvemos a ver a Chedragui, sucursal acueducto en Zapopan, Jalisco, con la canasta en 981 pesos con 25 centavos. Más barato, repite de nuevo Bodega Orrera, sucursal Arboledas, ahí en Guadalajara, Jalisco, muy cerquita, misma zona metropolitana, con un precio por canasta de 762 pesos con 60 centavos. Vemos que empieza a aparecer de nuevo Soriana, en Zacatecas, Aguascalientes y Durango, con precios promedio alrededor de los 830 pesos. Ya en el norte, en esa zona, como les repito, del 15 al 19 de abril, tenemos a Walmart, sucursal Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, con la canasta en 996 pesos con 90 centavos. Como les comento, la central de abastos también por allá en el norte, en la capital de Nuevo León, en Monterrey, con la canasta por debajo de los mil pesos, 966 pesos con 15 centavos. Una vez más aparece la sucursal Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, de Bodega Orrera, una clienta ya aparece muy seguido esta sucursal, agradecemos a Bodega Orrera, con la canasta en 761 pesos con 10 centavos. Y en la zona sur, finalmente, nos encontramos con la central de abastos de Mérida. Aquí me gustaría hacer una mención especial, porque en las últimas tres semanas, de manera reiterada, hemos visto que esta central de abastos ha ido disminuyendo sus precios. Aquí, como lo pueden ver, la semana pasada reportamos la canasta en 960 pesos con 70 centavos, y en esta ocasión, misma central de abastos en Mérida, 944 pesos con 80 centavos. Vale la pena hacer ese énfasis y agradecerles por allá a los yucatecos en su central de abastos de la capital. Y finalmente, en Centro Tabasco tenemos una sucursal de Bodega Orrera, la de Ciudad Industrial, también que aparece seguido. En esta ocasión subió un poquito el precio, pero se sigue manteniendo por debajo de los 800 pesos, 772 pesos cerrados por canasta. Muchísimas gracias. Es todo por hoy. Con permiso. ¿Tenemos lista, no? ¿No hay lista, no? No, vámonos. Vámonos, vámonos por acá. Equidad de género. Vamos. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, entiendo que por el tema de la veda electoral no podría darnos ampliamente un comentario acerca del debate, pero a lo mejor sí nos puede platicar si ahora el formato le pareció un poco más adecuado que el anterior y algo más que adicione. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, que estuvo muy bien el debate. Estamos bien, de buenas. No hubieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien. Bueno, ya falta nada más un debate. Estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir. Y todo está en santa paz, eso es lo más importante. Sí, hay diferencias que se expresen, que se manifiesten, incluso que se excedan las denuncias, porque hay exageraciones y muchas calumnias en este tiempo. En el caso de lo que estamos padeciendo como gobierno, en lo que corresponde al presidente, a ya saben quién, pues estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego calumniosa. todo esto de AMLO, narcotraficante, presidente narco, publicista o varios, creo que del extranjero, de estos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México, que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios más que nada. Y como la gente sigue apoyando, pues se echaron a andar esa campaña desde hace como tres meses. Siempre ha habido posicionamientos, pero esa campaña de narcopresidente surge a partir de una publicación de un periodista galardonado, premio Nobel del periodismo, que ya no hemos vuelto a saber de él. Supe por ahí que lo habían llamado, creo que estaba cubriendo en la franja de Gaza y lo llamaron para hacer ese trabajo sucio, con información de la DEA. Esto está aprobado, porque ellos mismos hablaron que la información era de la DEA y luego le siguió el New York Times. Y aquí reforma Carmen Aristegui, la señora Anabel Hernández, que acaba de presentar un libro en contra mía. Lo mismo, la vinculación con el narco, no presentan una sola prueba, son unos vil calumniadores. Una sola prueba y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas, porque es muy fácil decir, se fue Junco, el camarada Junco, dueño y director del Norte, dueño y director del Reforma, al exilio, hace como 10 años que estaba en alta la violencia en Nuevo León y se fue a proteger. Porque temía de una amenaza de la delincuencia organizada y tantas cosas, pero a ver, y las pruebas, ¿dónde están? Lo mismo, eso no lo puedo comentar. Pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie ni de mis hijos, ¿por qué nada más es calumniar? Con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Sí, nada más que eso aplicaba antes, ¿por qué con nosotros eso no transita, no funciona? Por dos razones, una, porque no somos corruptos y sí puedo hablar de mis hijos porque los conozco no son corruptos y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante. No le voy a hablar al fiscal para decirle, oiga, ahí les encargo o ahí se los encargo. No, pero ¿cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador, especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos ¿no?, de mis hijos o ex amigos, de Lorede Mola, periodista con mucha autoridad moral, finísima persona. Entonces, en primer lugar, podemos enfrentar a la mafia del poder en México, y lo estamos haciendo, y también lograr que nos respeten los que pensaban que México era una colonia de gobiernos extranjeros y que podían hacer y que podían hacer y violar nuestra soberanía para poderlos enfrentar, pues hay que tener autoridad moral. Porque imagínense, si en efecto yo recibo maletas de dinero, pues no podría yo, no estaría aquí, sencillamente. Y no podría yo, no estaría aquí, sencillamente. Y no podría yo enfrentarlos. Esto es aleccionador y ayuda mucho para que los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política sepan y que es muy importante, que es muy importante la honestidad. Si se quiere hacer política, que es un oficio noble, que permite servir a los demás y que, además, política es transformación. Si se quiere hacer eso, no politiquería. Para eso no aplica el actual con honestidad, cualquiera. Incluso se va ascendiendo, sobre todo antes, haciendo relaciones de complicidad. Pero cuando se quiere hacer una política en beneficio del pueblo, pues se quiere transformar y se tiene uno que enfrentar a minorías rapaces, corruptas, a las oligarquías, a clasistas, a racistas, a corruptos, a gente autoritaria, de malas entrañas, fachos. La única manera de salir adelante es con honestidad. Ese es el escudo protector. Eso que los jóvenes lo internalicen. No se puede ejercer el noble oficio de la política si no hay autoridad moral, si no se actúa con honestidad. No se resiste a la primera, noquean a cualquiera. Si se tiene autoridad moral, no pasa nada, se resbala todo. Y, además, está uno bien, que eso es muy importante, con la conciencia, con el tribunal de la conciencia. Y lo otro, por lo que no han avanzado nuestros adversarios en toda su campaña, toda su guerra sucia, es porque ya nuestro pueblo está muy politizado, muy consciente, es mucha pieza. Entonces, no es fácil engatusarlo, manipularlo. ¿Podrán ser los más famosos periodistas, los que ganan un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, diez millones, hasta veinte millones al mes? No. Y podrán ser las más importantes televisoras y las cadenas de radio y los periódicos, pseudoindependientes como el Reforma. ¿Quién saca el reporte del libro de Anabel Hernández? El Reforma. Pero se mete a decirle a ver dónde están tus pruebas. No, porque es golpear y pues también hay que entenderlos, están muy desesperados. Porque imagínense cuántos años, con el privilegio de mandar, ellos eran los dueños de México. O se sentían los dueños de México, el pueblo no existía. O sea, ahora me da un gusto que hablan de que van a ayudar a la gente pobre, que están de acuerdo que por el bien de todos, primero los pobres. ya no hablan de populismo ni de paternalismo, hablan de que van a continuar los programas de bienestar. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y qué bueno, porque antes no existían. La política era asunto de los políticos, de los de arriba, de las élites. Y ahora sí, ya es el pueblo el actor principal. Hemos avanzado mucho y nos tenemos que sentir orgullosos y reconocer que todos han actuado bien. Hemos avanzado a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, son adversarios. Se han portado bastante bien. No hay violencia, no hay algunos insultos, pero eso no, no afecta. Yo les diría que hasta ayuda que todo esto suceda y vayan saliendo las verdades soterradas, que la gente vaya definiéndose, mostrando lo que son. Porque la doctrina de la derecha es la hipocresía. Entonces, nos ayuda a nosotros mucho. Cuando dicen queremos privatizar el petróleo, ah, bueno, pues somos distintos, no te lo calles. Entonces, qué bueno que lo están diciendo. Pues desde que se expropió el petróleo traemos esa diferencia. Pero se habían modelado, ahora está saliendo. Nada más falta que digan que regresen las pensiones a los expresidentes. Y otras cosas, pero vamos muy bien. La verdad, yo vi el debate ayer, me gustó mucho, mucho, mucho. Y si siguen así las cosas, va a ganar México. Gracias, presidente. Y en una segunda pregunta, recuerdo que cuando recién compró Twitter en aquel entonces Elon Musk, ahora X, mencionaba que un área de oportunidad que él tenía como encargo personal y del negocio era justamente eliminar los bots que le hacían tanto daño a la sociedad y al negocio como tal de las redes sociales. Él les platicó con Mark Zuckerberg de Facebook y coincidían en esto. Yo quisiera preguntarle con esta campaña de bots en su contra de narcopresidente, si ha pensado en la posibilidad de contactarlos, de platicar, si hay alguna forma en que los países pudieran aliarse para evitar este tipo de comunicaciones que no solamente dañan a las personas, sino en general el sentido positivo de la comunicación. Yo soy más partidario de crear conciencia en la gente, que nos volvamos expertos, todos los ciudadanos, que no sea nada más una vanguardia, un grupo, el que sepa de política, el que sepa de economía, el que sepa de comunicación, sino que sea todo el pueblo. Y no es muy complejo. Lo que pasa es que nos han hecho creer de que son asuntos que no cualquiera puede comprender. Y no, no. Además, nuestro pueblo es muy inteligente, mucho muy inteligente. Tiene una inteligencia innata y está muy consciente. Entonces, hay que seguir así, porque no es un asunto de los de arriba. A ellos a lo mejor no les va a convenir que se hable con la verdad. Porque a lo mejor a ellos lo que les importa más es el dinero, no la verdad. Pero si la gente está consciente, resiste. No se deja manipular. Acuérdense de lo que siempre hablamos, de la famosa frase atribuida a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esa máxima perversa ya se aplicaba antes. Incluso aquí hemos demostrado hasta podríamos ahora conseguir la carta que le envía el asesor de los conservadores, el intelectual Lucas Salamán, a Santana. Creo que en 1853. Y lo de Goebbels tiene que ver con los años 40 del siglo pasado. Casi un siglo antes ya esa frase ya se aplicaba en México. Y aunque Lucas Salamán era un hombre estudioso, culto, de derecha, que eso también afectó mucho a Santana, porque él le hacía recomendaciones. Pero cuando regresa a Santana ya en su último periodo, que se vuelve Alteza Serenísima, coincide con que se muere Lucas Salamán y ya Santana ya se deschavetó. Ya no había quien lo ordenaba. Esto, miren, esta es la esencia. Creo que Santana estaba en Colombia en el exilio luego de la tragedia que significó la invasión estadounidense cuando el gran zarpazo, cuando nos quitan más de la mitad del territorio. y él se va al exilio, a Colombia. Y los conservadores lo van a buscar después de todo lo que había hecho, que se había portado como un mal ciudadano, como un mal militar. lo van a buscar y hay una parte en la carta, este es de Lucas Salamán, que le dice estos son los puntos, lo que quiere, le está diciendo regrese, hay que seguir fortaleciendo los fueros, los privilegios en México de los conservadores y lo anima, le dice estos son los puntos esenciales de nuestra política que hemos debido exponer franca y lealmente como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones, es decir, ¿para qué ocultamos las cosas? Y para realizar estas ideas se puede contar, esto es Goebbels, cien años antes, con la opinión general, ahora le llaman opinión pública, que está decidida en favor de ellas, de estas ideas, la opinión general y que dirigimos la opinión general, la opinión pública, por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados que todos, todos, todos son nuestros, del bloque conservador. O sea, estamos hablando de… ¿cuándo es la carta? 1853. 1853. Sí, no, ahora está vigente. Entonces, siempre ha existido eso, ahora se moderniza, hay algo importante, favorable, que aún con ese control que ejercen en medios convencionales y también en las redes, ahora el ciudadano tiene la posibilidad de comunicarse por internet y el que tiene un teléfono puede dar una opinión. puede dar una opinión y cada persona puede convertirse en un medio de comunicación. Eso antes no existía. Eso es un gran avance. a pesar de todos los intereses que manejan y los publicistas y la manipulación que permiten o de la que forman parte, aún con todo el dinero hay esa ventana de oportunidad para que el ciudadano pueda expresarse. Antes no había nada de eso, era esto. Imagínense si esos periódicos iban a garantizar el derecho de réplica. Cuando se garantiza el derecho de réplica en México hasta hace muy poco. Ustedes, porque bueno, todavía, pero son jóvenes. pero antes era de burla. En los periódicos se lanzaban en contra de uno, se mandaba una carta aclaratoria, la publicaban a la semana. después de que habían pegado el golpe y como había periódicos con secciones, aparecía la carta en la sección C, en la página 29. Y había muchos en donde no había réplica. En el reforma, por ejemplo, se puede demostrar, es cosa de ir a las hemerotecas. Todas las opiniones tenían antes una sección de opiniones de electores, todas en contra de nosotros en el tiempo que estábamos en la oposición, todas. llegaban las cartas y las escogían y sólo publicaban las que estaban en contra. Entonces, tenemos que celebrar que ya hay más conciencia, los jóvenes están muy despiertos y seguir animando a los jóvenes a luchar por la verdad y no dejarse manipular. Hay muchos ejemplos buenos. yo recuerdo que cuando la campaña del 12 tenían el control completo de los medios, cuando la candidatura del licenciado Peña Nieto, les pongo ejemplos, Televisa completita, al servicio del PRI en aquel entonces, como estamos hablando de historia, puede ser que no haya problemas, pero ya dije un partido y del candidato por completo. Pero no sólo Televisa, Milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria en donde aparecía Peña por las nubes. no te enojes, Ciro, no estoy diciendo mentiras, arriba, 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 control completo. no sé cómo se llamaba la encuestadora, el director de esa encuestadora, de esa empresa encuestadora, había estado de director del CISEN con Calderón. Entonces, ya resultó después de que no fue esa la ventaja por la que triunfó Peña Nieto y ya se disculparon, ofrecieron disculpa ¿cómo? ¿no se dieron cuenta? Fueron 100 días. Ya cuando pasó la elección ofrecen disculpas. Ciro, que no es mi enemigo, somos adversarios. Pero a lo que voy es que entonces ¿de dónde creen ustedes que surgió con fuerza un movimiento fresco, opositor a toda esa cargada de los jóvenes de la Ibero? Ah, está esto es lo que él decía una semana antes. Sí, 47, 49, digo 29 y el resultado fue así, seis puntos, pero el asunto no es esto, imagínense 48 más o menos contra 20 ¿cómo me llevaba? ¿qué no es propaganda eso? ¿error técnico? bueno, pero vamos, los jóvenes de la Ibero, eso, los jóvenes los jóvenes son los que están muy despiertos en las encuestas que nosotros hacemos o las que me llegan porque tampoco mandamos hacer encuestas para no gastar porque siempre se gasta, pero sí nos mandan, nos llegan y ahí vemos cómo los jóvenes están muy conscientes y a mí me da muchísimo gusto porque es el relevo generacional. Vámonos. Gracias, presidente. Y finalmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no otorgarle un amparo que estaba solicitando algunas empresas que forman parte de la industria de alimentos con la intención de que en sus empaques ya no aparecieran estos rombos de advertencia que nos hacen conocer acerca de estos elementos críticos que le llaman los expertos en salud que son promotores de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera. Quisiera conocer su opinión al respecto. Cabe destacar que hay algunas compañías que cuando surgieron estos rombos con la intención de que los productos no se vieran afectados en su venta, lo que hicieron fue modificar sus formulaciones. Ya hay evidencia de que algunos de ellos ya por fortuna solamente aparecen con un sello o hay algunos que ya no tienen sellos. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Si nos pudiera platicar también cómo va a estar el evento del primero de mayo. Gracias. Bueno, pues que celebro que la Suprema Corte haya resuelto que sí es importante para los consumidores el que se tenga información de lo que contienen los productos. Esto tiene que ver con la salud. Yo creo que tú podrías explicar más de la importancia que tiene el saber si se está consumiendo un producto de calidad o no. Lo que hacen ustedes es algo muy concreto y tú misma lo estás comentando en la pregunta. La norma 051 donde además intervinieron en su momento varias instituciones sobre todo y hay que comentar la Secretaría de Salud es muy fácil como tú bien lo comentas ha habido productos de alto consumo que efectivamente más allá de entrar en entramados jurídicos y todo que bueno hubo quienes hicieron la lucha pero modificaron sus fórmulas en principio y comentando con varias áreas de la industria en principio tuvieron costos pero el hecho de mantenerse ya con la con la normatividad modificar sus fórmulas les permitieron inclusive abrir sus mercados entonces digo es algo positivo que quizá en un principio vayamos a lo más pequeño hasta los empaques que ya tenían hechos y ya tenían bolsas empaques sin los rombos bueno sin los exágonos les implicaron costos pero costos inmediatos con el paso del tiempo el beneficiario final el consumidor el ciudadano tuvo un impacto positivo no sólo en la información sino en la salud las fórmulas se modificaron en algunos casos y ahí está es algo con lo que poco a poco y de manera hasta cultural nos vamos a tener que ir acostumbrando vamos a tener una reunión con los dirigentes de sindicatos lo hicimos el año pasado lo vamos a hacer ahora se les está invitando vamos a hacer también un informe un recuento de todo lo que hemos hecho en materia de política salarial política laboral prestaciones todo lo que se ha hecho en beneficio de los trabajadores y es muy probable que ese día firme ya la ley de las pensiones para que se publique la ley de las pensiones para el bienestar que es un avance porque ya los trabajadores van a poder jubilarse hasta los que tienen ingresos de 17 mil pesos mensuales ahora con el 100% cosa que no sucedía porque de manera irresponsable inhumana injusta tanto el gobierno de Cedillo como el gobierno de Calderón modificaron la constitución para que el trabajador al jubilarse no recibiera todo su sueldo sino sólo un porcentaje y eso es lo que estamos corrigiendo eso es lo que estamos reparando y por eso ese fondo compensatorio para que el que se jubile con el 60% se le pueda aportar aportar 40% adicional y tenga el 100% esto generó ya saben ustedes mucho revuelo porque los que manejan las pensiones por esos cambios que hubieron en el periodo neoliberal que son banqueros pues no les gustó no quieren que las cosas funcionen de manera de manera legal transparente en beneficio de los trabajadores llegaron a decir que queríamos robarnos las pensiones de los trabajadores en el fondo pues es eso quienes votaron en contra pues los que votaron en la época de Cedillo y de Calderón a favor de la Zafores de la privatización de las pensiones o del manejo privatizador de las pensiones pero ya ya se están resignando y pues nosotros no somos ladrones ¿cuál es el cuento de de Rulfo en este pueblo no hay ladrones no hay ladrones miren no hay les molesta mucho a los conservadores que yo haga esto pero no no hay a veces traigo lo que me dan los hermanos paisanos migrantes los dólares de de dos los billetes de dos y este sí el detente detente el corazón de Jesús está contigo esto me lo da la gente pero este está mejor detente enemigo adversario que el corazón de Jesús está conmigo estos son mis guardaespaldas tengo de todo miren ya no le sigo mostrando eso que se van a enojar de esos a ver pásalo ya me rayé no 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 es nada más sí es para mostrarlos estos los amigos amigos hermanos paisanos migrantes buenos días señor presidente yujal carolina de código libre mi primera pregunta en chapas el exdirector de la policía municipal fue asesinado estuvo el secuestro del rey gutiérrez candidato del pt y hubo varios enfrentamientos la semana pasada hubo un segundo comunicado por parte de la de eeuu en que méxico ya está en una alerta de viaje y les recomienda no viajar y tener mucho cuidado qué respuesta da de esto y también con la ola de inseguridad del viernes a domingo con 257 asesinatos también pues estamos este trabajando todos los días para garantizar la paz la tranquilidad y si en chiapas en tabasco tenemos últimamente incrementos en homicidios mañana nos corresponde informar sobre seguridad y les vamos a a este a dar a conocer como estados unidos este segundo es su segundo comunicado le daría usted alguna respuesta no he visto el comunicado lo que puedo informarles es que ayer hablé por teléfono con el presidente Biden estaba yo en gira en la península y platicamos conversamos por teléfono yo estaba en Tulum y no sé si salió algún comunicado no no ah bueno ya ya estoy yo adelantando yo pensaba que había salido de algún comunicado migración básicamente fue el tema y este en muy buena relación con el presidente Biden entonces hablamos ayer al mediodía ellos pidieron este si la comunicación pues trabajar juntos seguir adelante en los temas este que se tratan permanentemente como vecinos amigos socios comerciales no se debe de olvidar que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos y pues tenemos una frontera de tres mil ciento ochenta kilómetros nosotros 40 millones de mexicanos en Estados Unidos paisanos que les mandamos un saludo muy fraterno a todas y todos los paisanos que los queremos mucho que les agradecemos por todo el apoyo que envían a sus familiares son héroes heroínas son un ejemplo mundial porque no abandonan sus orígenes sus herencias a sus familias un indicador cuantitativo que no es eso lo más importante en la vida pero que ayuda a entender lo que son nuestros migrantes envían 63 mil millones de dólares al año a sus familiares en México Sí porque México tiene una tasa de desempleo muy baja no les va a gustar a los conservadores pero se tiene que decir para que se sepa la tasa de desempleo en México es 2.3 es la más baja en 15 años desde que se tiene registro y es de las más bajas del mundo con todo respeto es más baja la tasa de desempleo en México que en Estados Unidos nada más que esto pues ni modo que lo vean en una columna de Sarmiento no o de cualquier otro este articulista está muy difícil pero así están las cosas muy bien la economía y ayer hablamos de eso y de mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos pero que no haya migración vamos a decir irregular ¿por qué la urgencia de la llamada de Biden en domingo? porque nos comunicamos periódicamente yo lo busco él me busca platicamos para que tengan una idea de 12 mil migrantes promedio diarios en la frontera norte estamos ahora desde enero a la mitad y todo esto es porque se están aplicando los programas de apoyo en varios países amigos de América Latina programas que estamos financiando nosotros por ejemplo el programa Sembrando Vida Jóvenes Construyendo el Futuro se aplican en El Salvador se aplican en Honduras se aplican en Guatemala se aplican en Cuba en varios países y esto ha ayudado y estamos insistiendo convenciéndolos persuadiéndolos el presidente Biden está muy consciente de que si se atienden las causas si se le da opciones alternativas a la gente en sus lugares de origen se reduce se atempera el flujo migratorio porque la gente pues no se echa a andar por gusto sino por necesidad no 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 de eso no eso la verdad no es trascendente porque no es serio solo les voy a poner un dato digo un ejemplo les voy a dar un dato si ustedes ven ese informe dicen que nosotros cuestionamos jueces que dejan en libertad a personas que pasó ayer un juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama entonces es como para mandarle decir a a Blinken al Departamento de Estado en que quedamos mira tú defendiendo a los jueces y mira lo que hacen por eso digo que no es serio y no es para pelearse es nada más para aclarar paradas presidente y en ese mismo tema de la migración analistas y investigadores de la Universidad de Texas señalan que estos traficantes de personas están llamando más a la migración aprovechando las elecciones de México y Estados Unidos para que ingresen de manera ilegal y no respetando las leyes y las planillas que se dan para entrar ¿qué piensa de esto? como son temas electorales en ambos países puede crecer más la migración por la frontera sí ahora por lo mismo por las elecciones allá y acá pues hay más propaganda sobre el tema y todo el mundo opina sobre el asunto migratorio allá acá aquí menos porque pues la gente aquí sabe lo que se está haciendo pero en Estados Unidos sí hay partidos bueno los dos partidos utilizan el tema pero lo hacen más los que no están en el gobierno para echarle la culpa al gobierno que no hace nada no hay control en la frontera yo celebro no lo voy a invocar pero celebro porque ya está muy prudente el gobernador de Texas ya tiene tiempo que no no de calar o sea este qué bueno ¿no? porque no se gana nada con eso es mejor dialogar llegar a acuerdos acaba de estar en Texas la secretaria de Relaciones Exteriores en la frontera visitando consulados también acaba de resolver la Suprema Corte en Estados Unidos que es ilegal el que pongan los estados en este caso Texas esas boyas de alambre de púa con navajas que la política exterior como es en México y en otros países corresponde al gobierno federal se va avanzando y es buena la relación con el presidente Biden y por último entonces ¿qué nos dice de que un juez federal ordenó la liberación de don Rodo el hermano del Mencho? pues a eso me refiero de que hace tres cuatro días no ¿cuándo sacaron la carta a los del Departamento de Estado? la semana pasada la semana pasada defendiendo a los jueces mañana se les va a informar bien sobre este asunto pero es un juez del Poder Judicial el que decide dejarlo en libertad aunque todavía hay trámites que se están realizando porque no queremos actuar de manera precipitada se trata de un asunto delicado se tiene información que hay que comprobar de que esta persona tiene antecedentes de haber estado en procesos legales judiciales en Estados Unidos entonces imagínense si procedemos a la ligera y nos sucede algo parecido a lo que pasó en el sexenio anterior de que un fin de semana dejaron en libertad al señor Caro Quintero y creo que a la semana viene el reclamo y vuelven a reactivar la orden de aprehensión nada más que ya no estaba el señor Caro Quintero ya se había ido ya estaba prófugo entonces si no hay nada nada más que nos dé la oportunidad el Poder Judicial porque este es un asunto de Estado ¿cómo queda México? ¿cómo quedan las instituciones? aunque se trate del Poder Judicial aunque se trate de un juez es el prestigio de un país de la nación del Estado mexicano nosotros no podemos ser burla de nadie entonces eso es mañana se informa sobre el tema gracias y la comisión de quejas y denuncias del INE ordenó revisar en su caso el contenido de las referencias matutinas a fin de eliminar las expresiones que violente la normatividad electoral ¿qué sabe de esto? pues nada más que nos digan que no podemos decir ya sabemos que no podemos llamar a votar por un partido por un candidato o una candidata pues eso es obvio eso no lo haríamos no lo hacemos pero sí podemos informar a la gente sobre cuestiones políticas ya resolvieron de que es parte de nuestra función y de nuestro derecho de libre manifestación de ideas no puede haber censura no nos pueden callar que no sea en vivo ah está bien pero después si ellos consideran eso ya lo hacemos cuando el tribunal dice bajen esto se baja no pues como si no es de veras pues solo por telepatía o sea no pues que van a imaginar ustedes que son tan preguntones no preguntonas con todo respeto y cariño ni modo que ya sepan que me van a venir a preguntar aquí no yo creo que este sí es es lo mismo pero falta todavía lo del tribunal la comisión de quejas pero no se pueden editar se editan cuando se queja un partido o algún actor político que en ese momento sí sí pero previamente pues no suicídate y luego hablamos no pero no sabíamos yo no no sabía eso este adelante me llamo Alejandro Madrigal soy reportero de Univisión mi compañero Francisco Cobos el sábado pasado un grupo armado lo intentó secuestrar en la frontera de Miguel Alemán en Tamaulipas él venía de cubrir un evento en Monterrey se dirigía a su casa en McAllen y ahí un grupo armado viajaba en su camioneta pero antes por cierto se encontró con dos retenes del ejército que amablemente le recomendaron algunas cosas como por una por ejemplo dijo no te vayas a este camino desierto vete por por la ciudad por el municipio de Miguel Alemán para que cruces por el puente internacional hacia Roma él se adentró al municipio siguiendo las recomendaciones del ejército y ahí es cuando un sujeto armado a bordo de un coche lo amaga con una pistola le pide que se orille le cierra el camino y atrás se pone una camioneta con hombres armados evidentemente le quitaron sus cosas su cartera él se identificó como reportero de Univisión y el delincuente traía una comunicación en radio con una persona le comenta oye que este este sujeto se dice periodista de Univisión y en ese momento se escucha en el radio que le dice pues tráemelo entonces mi compañero de Univisión lo que hace lo suben a su camioneta le dicen por favor sígueme sígueme y en una en un pestañeo en un descuido de los delincuentes él se logra se logra escapar se logra dar a la fuga y recordaba que a escasos dos kilómetros estaba el retén del ejército inmediatamente pues salió corriendo a toda velocidad llegó al retén del ejército que amablemente lo apoyaron el grupo de sicarios lo venía todavía correteando atrás él dice que se escucharon dos detonaciones no sabemos si hacia el área hacia dónde pero el ejército en ese momento llega y le brinda su apoyo lo escolta hasta el puente internacional le quitaron su pasaporte afortunadamente logró pasar hacia los Estados Unidos y se encuentra a salvo pero sí queremos preguntarle esa situación qué está pasando en la frontera presidente sobre sobre todo estos grupos delincuenciales que tienen el control total de ciertos puntos fronterizos si me permite aquí traigo unos datitos que quisiera compartirle con usted porque hay unas fechas que son muy importantes de mencionar porque por ejemplo en septiembre del año pasado un grupo de turistas perdón de emigrantes a quienes usted llama héroes nacionales bueno sufrieron el embate también de la delincuencia iban iban alrededor de 20 migrantes y fueron atacados el 18 de septiembre cuatro personas también del año pasado fueron secuestradas ahí intervino la policía estatal y se logró dar con ellas el día 14 de agosto de 2023 el alcalde exalcalde Ramiro Cortés le pidió ayuda a usted dice que mandó una carta al gobernador también Américo Villarreal pidiendo ayuda de que hay muchos desplazados en una comunidad que se llama Los Guerra y que a la fecha no ha recibido absolutamente nada de ayuda y en Reynosa el paso secuestro de 31 migrantes a bordo de un autobús increíble que puedan desaparecer a esa cantidad de migrantes de secuestrarlo presidente ¿qué está pasando en esta zona? Bueno todos estos hechos han sucedido y en todos se ha actuado en todos los que mencionas aquí se ha hablado de eso afortunadamente se han liberado a migrantes secuestrados está haciendo un buen trabajo la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa las policías también en Tamaulipas ha cambiado la situación ha mejorado hace una semana mostraba yo aquí y ahora lo voy a volver a hacer de cómo se ha logrado reducir el número de homicidios y de otros delitos en Tamaulipas general y estamos trabajando en eso esa frontera de Reynosa a Nuevo Laredo es delicada desde hace mucho tiempo y se tiene ahí una vigilancia permanente ahí donde mencionas en Miguel Alemán de Azordaz Nuevo Guerrero Mier estoy tratándome de acordar otro municipio que también está ahí en esa frontera de mucha antigüedad ahí estamos trabajando permanentemente pero si quieres te muestro cómo hemos venido avanzando en Tamaulipas a ver si pones lo de homicidio en Tamaulipas y presidente también preguntarle porque mi compañero y evidentemente todos que estamos cercanos a él tiene miedo de que se quedaron sus identificaciones tienen sus direcciones en Monterrey tienen sus direcciones en Macal ahora nos das toda la información para apoyarlo protegerlo en todo ahora nos das toda la información gracias presidente esto es homicidios en Tamaulipas en los últimos tiempos no ha sido fácil pero es el trabajo diario de muchos agentes que aquí aprovecho también para mandarles un reconocimiento a ellos a los que trabajan en Tamaulipas en las policías municipales estatales la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina todos estamos trabajando juntos entonces sí ha bajado en homicidios a ver si pones otros delitos de Tamaulipas robo por ejemplo la Casa Habitación también pero sobre todo lo de homicidio esto es extorsión es el lugar 21 a nivel nacional de los 32 estados ¿tiene secuestro? a ver secuestro mira es notorio pues lo que esto no estaba antes bueno ahí está como el 15 230 el 23 14 en el caso de secuestro a nivel nacional hemos logrado una reducción de más del 80 por ciento una de las cosas que nos preocupa mucho del por qué cuidamos a los migrantes es que en el norte en Tamaulipas antes había secuestros y asesinatos homicidios de migrantes cosas horrorosas recuerdan aquello de San Fernando entonces para nosotros si tenemos los migrantes que vienen de otros países que entran por el sur por la frontera sur nuestra ahí los cuidamos con albergues y cuidamos que eviten la travesía para llegar a la frontera porque es muy riesgoso y no sólo es por secuestros sino también por accidentes porque los traficantes de personas contratan camiones en mal estado y en asinados hay personas que se asfixian este y volcaduras por cierto le mando un abrazo a todos los familiares los peregrinos que tuvieron un accidente en Chalma ayer ayer sí este de Guanajuato que iban a Chalma entonces estamos en eso nos das toda la información de ayudarnos gracias presidente buenos días señor presidente soy Yesenia Peralta de Business Energy Gaceta Petrolera de Tabasco es un hecho que seis años señor presidente no son suficientes para erradicar la corrupción que por años en los sexenios pasados se ha practicado en la empresa Petróleos Mexicanos sin embargo han habido muchos avances durante su gestión por la política del rescate de la misma para estatal aunque también pese al gran esfuerzo del ingeniero del ingeniero perdón Octavio Romero Lopeza de llevar a cabo su visión del rescate de Pemex estas prácticas de corrupción siguen sin parar señor presidente las empresas petroleras que luchan por poder ser licitadas correctamente por Pemex y que a causa de las prácticas deshonestas principalmente en la subdirección de proyectos de exploración estratégica de Pemex a cargo del doctor Víctor Gerardo Vallejo Arrieta el cual sigue haciendo de las suyas señor presidente pese a las denuncias presentadas aquí mismo hace algunos meses incluso existen denuncias de investigación interna y nada avanzado al respecto el equipo de colaboradores con los que él cuenta ya es por todos conocidos es algo ya muy claro que ellos actúan de esta manera y pues que por todos son conocidos cómo operan estas dichas prácticas los cuales están a cargo de hacer todas las prácticas de corrupción que usted ha estado tan en contra de que se sigan haciendo aunque por lo regular siempre esta gente se ha llevado así desde que hay historia de petróleos mexicanos todas estas prácticas han avanzado mucho sus esfuerzos y los del ingeniero sin embargo las que operan estas estas prácticas son Rogelio Higa Daniel Velasco Luis Carrillo Raúl Flores Erick Rojo Alberto Pedrote Alejandra Hernández Román Guzmán Escalona son quienes benefician a las empresas entre algunas de estas empresas que siempre son las mismas beneficiadas son High Performance Drying Service y Well Solution Equipment todo esto es bien sabido señor en el sector porque todos conocen que siempre que hay licitaciones quedan las mismas empresas el sector en la región ya casi conoce todo esto porque es público la forma como operan y ya varios medios especializados en Tabasco lo han dado a conocer sin resultados algunos señor la prueba de todo ellos es que estas consisten en que estas empresas la mayoría no cuentan y no cumplen con los requerimientos mínimos para operar las actividades que se necesitan para llevar a cabo los contratos lo que supone entonces que se vuelven arrendadores de todo el equipamiento dejando fuera empresas que si lo cuentan que si cuentan con la experiencia en el ramo sobre todo empresarios locales que se han sumado para solicitarle su intervención nuevamente para que estas prácticas tengan un seguimiento puntual de parte suyo o de las autoridades que tengan que requerirse para tal caso señor presidente el presidente de su gobierno para rescatar Pemex ya es histórico solamente falta dar seguimiento a este grupo de personas que no permiten en el desarrollo eficiente de la parestatal que para ser sinceros ya han superado todos los límites los empresarios que si cuentan con la capacidad del equipamiento y todo para poder operar hoy en día están fuera y si bien les va los que ganan los contratos los consideran para arrendarles a precios que ellos son los que imponen y las estrategias que ellos consideren necesarios estos mismos casos están de igual manera en la subdirección técnica de exploración y producción de Pemex a la vista ciega del doctor Carlos Perestelles en donde asignan pozos de manera sin control descaradamente a las mismas empresas de siempre señor presidente las personas que practican todas estas operaciones dentro de esta subdirección son Óscar Omar Ramírez Amayo Mauro Eduardo Galvez Erick Alberto Ramírez Fuentes Carlos Olatay César Bravo y José Manuel Vallejo Díaz este último hijo del doctor Gerardo Vallejo Barrieta que es el subdirector de la primera antes mencionada esto no es nuevo señor presidente incluso hay una investigación interna en Pemex que no ha avanzado y no ha caminado detenida hacia este caso lo que hace de importancia esto y por qué se lo planteamos y se lo planteo porque todo esto nos llega a través de nuestras redes sociales señor y bueno nuestra fuente es la que nos informa de todo eso y también nos damos a la tarea de ir y investigar y preguntamos y por todos es sabido que esta gente opera de esta manera esto es de importancia porque debido a que estas dos subdirecciones son las columnas vertebral de lo que es Pemex que es exploración de nuevos yacimientos y de exploración y producción por eso estos empresarios señor se han sumado a pedirle nuevamente su intervención para poder evitar estas prácticas esperamos señor presidente su pronta intervención pues usted ha manifestado que no habrá tolerancia para la corrupción y el enriquecimiento ilícito en estas instituciones federales no sé si pueda opinarnos algo al respecto o qué procede para esta situación lo que procede porque estás dando bastante información lo que procede es que venga aquí el director de Pemex para informar y que nos informe sí porque hay una investigación una denuncia interna los mismos trabajadores ya han denunciado esto sí y pese a que el ingeniero Octavio Europeza está pendiente de todo pero las prácticas se vienen haciendo desde hace muchos años de sexenios anteriores sí que venga y que además este nos informe de cómo va Pemex exactamente y en general cómo va Pemex y también que este nos informe cómo se ha combatido la corrupción sí desde que se llegó al gobierno sí porque es un hecho que sí se ha hecho y en especial qué sucede con este caso que estás denunciando con dos subdirecciones con estos las columnas vertebral de Pemex sí por otro lado señor muchas gracias una semana te parece muy bien regreso entonces sí para que este todos nos enteremos y que se tomen cartas en el asunto pedirle que te hagan un informe a ti ¿no? sí sobre esto pero no que venga el director porque yo estoy convencido de que hay una situación distinta en Pemex antes se ha avanzado era muchísima la corrupción el charrito de Pemex cada vez sí se ponía más ambo de tanto que aguantaba la carga de corrupción que le echaban entonces ya no lo veo así pero de todas maneras vamos a seguir combatiendo la corrupción o sea porque ese es un mal era el principal problema por eso no avanzaba la parestataria por eso el país no salía ahora dicen que la refinería de Dos Bocas sí, sí, sí está tardando porque no son tamalitos de Chipilín este o guajolotas o trayudas pero ya va a empezar a producir en unos días más y vamos a informar sobre todo costos el tiempo de construcción vamos hacer un comparativo en donde han hecho una refinería así cuánto les ha costado en cuánto tiempo lo mismo con el Tren Maya no tenemos nada que ocultar al contrario nos sentimos orgullosos de estar haciendo más con menos así es porque antes no se hacían las obras porque las cobraban al triple o más de su valor por la corrupción que imperaba y eso se acabó y si existen todavía algunos casos pero es la excepción no es la regla y tenemos que seguir así y vamos a continuar informando de todo porque nuestros adversarios quisieran que fuésemos como ellos pero no gracias 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 zafo somos muy felices con lo que tenemos con lo que somos el poder es humildad señor presidente gracias a la excelente administración que se le ha dado a Deer Park a dos años que fue adquirida por Pemex el ingeniero Octavio Romero Oropesa informó que las utilidades que se han dado en la refinería han superado los números de los últimos 10 años es un resultado que se viene dando desde que Pemex ha obtenido la administración total de dicha refinería estos resultados siguen creciendo pese a lo que muchos afirmaban que había sido una compra infructuosa su opinión al respecto señor no que va bien esa refinería está en plena producción tiene muy buena rentabilidad utilidades ya se pagó Salinas de Gortari tal vez vamos a hacer la historia breve desde que llegaron los neoliberales corruptos que empezaron a aplicar las políticas privatizadoras se dejaron de construir refinerías en el país la última refinería que se construyó fue la refinería de Salina Cruz 1982 80 82 porque también como toda nueva refinería ya estuvo un año se inauguró y al año empezó a producir pero desde entonces no se volvió a construir una nueva refinería con Felipe Calderón se convocó a varios estados para que consiguieran terrenos porque iban a construir una nueva refinería hicieron todo un alboroto esto por los jóvenes al final decidieron hacerla en Tula ya hay una refinería ahí y junto compraron un terreno y lo que hicieron fue la barda ni siquiera completa y la cancelaron costó muchísimo dinero nada más que eso pues a lo mejor aparece en el Reforma un reportaje de cómo sucedieron los hechos el caso es que no hicieron nada pero antes Salinas en vez de hacer una refinería decidió comprar acciones de la refinería Deer Park en Texas y compró de esos acuerdos cupulares el 49% a Shell 51% de esta empresa petrolera extranjera y 49% de México desde entonces pues el país no recibía prácticamente nada de utilidades porque la dirección de la refinería estaba en manos de Shell es interesante esta historia de repente bueno nosotros hay constancia de que yo siempre había sostenido de que era mejor refinar nuestro petróleo en México que comprar las gasolinas porque hasta el periodo neoliberal éramos autosuficientes producíamos nuestras gasolinas y producíamos nuestro diésel y además había auge en la industria petroquímica llegan llegan los neoliberales y empiezan a privatizar todo porque neoliberalismo es neoporfirismo es sinónimo de privatización y de corrupción entonces cambia la política y empezamos a comprar las gasolinas parten también de un criterio de que en un mundo globalizado no tenemos por qué producir lo que consumimos porque se puede comprar afuera lo que se requiere así de simplista como economicistas y desde entonces pues ya no se hace ninguna refinería llegamos nosotros y que encontramos seis refinerías que estaban a punto de convertirse en chatarra y decidimos invertir desde el primer año para cambiar plantas darles mantenimiento y levantarlas de producir 38 por ciento de su capacidad productiva las elevamos al 60 por ciento las seis pero ya estando nosotros en el gobierno viene esta corriente de pensamiento de que ya no se iba a necesitar gasolinas que ya no se iba a necesitar energías fósiles ya no se iba a requerir el petróleo porque ya todo iba a ser eléctrico todo esto por el cuidado que hay que tener en cierta información y empiezan de manera increíble las empresas petroleras internacionales a vender refinerías refinerías y nos llega la oferta de que podíamos comprar una refinería entonces Shell tenía en venta como dos o tres y otras empresas petroleras igual en el Golfo en Estados Unidos y hablamos con el gobierno por eso nuestro reconocimiento al presidente Biden porque para comprar una refinería pues se necesita la autorización del gobierno de Estados Unidos y son tres instituciones del gobierno de Estados Unidos los que autorizan es el tesoro el departamento de Estado y la Secretaría de Energía y se hizo pues un sondeo y se llegó a la conclusión de que sí nos iban a dar los permisos entonces le dijimos a Shell que queríamos comprar una refinería pero no las que tenía en venta que la que nos importaba que no querían vender era la de Deer Park comprarles el 51% y entonces se compró en 600 millones de dólares y se pagó en un año porque resultó que sí se iba a necesitar todavía más tiempo el petróleo y las gasolinas de esas cuestiones que se presentan entonces yo digo que me arrepiento de no haber comprado tres pero no nos las iban a vender las tres porque era un precio muy bueno entonces ya esa refinería es de México estamos rehabilitando las seis ya va a empezar a producir primero vamos a empezar a producir diésel en dos bocas y luego las gasolinas pero ya pronto y ya estamos por terminar la coquizadora que es otra refinería es sacarle más jugo al petróleo convertir el combustible en gasolinas contaminar menos y la autosuficiencia y estamos también construyendo otra coquizadora en Salina Cruz también para transformar combustible en gasolinas y son en los dos casos como tres mil millones de dólares de inversión hoy en Tula y en Salina Cruz están trabajando cinco mil obreros en estas dos plantas entonces ya vamos a llegar si todo sigue bien a la autosuficiencia hay que seguir invirtiendo desde luego pero ya no vamos a estar comprando las gasolinas en el extranjero y eso nos permiten controlar los precios mantener precios bajos en las gasolinas para que no haya gasolinazos como era antes eso también es importante comentarlo pero que venga Octavio y que nos informe bien sobre toda la política petrolera me acaba de dar un reporte la semana pasada ya el 75% de los ingresos de Pemex 75% de los ingresos de Pemex provienen del mercado interno o sea no de la venta del petróleo crudo del extranjero es fortalecer el mercado es un cambio muy importante reconvertir a Pemex como se está haciendo pero él va a explicarlo mejor primero quiero preguntarle hablaba ya usted del tema de lo que tiene que ver con el poder judicial y algunas de las acciones que se han tenido hablaba del poder judicial y algunas de las acciones cuestiones que tienen que ver con jueces etcétera también en otros momentos desde aquí desde el gobierno se ha hablado de que el poder judicial ha invadido algunas de las facultades que tiene el legislativo sin embargo también parte de lo que publicamos en este mes tiene que ver con algunos de los desacatos que se han tenido precisamente en algunos puntos específicos del legislativo algunas de las resoluciones que se han tenido desde el poder judicial una tiene que ver por ejemplo con lo que hablábamos hace tiempo del INAI con el asunto de la asignación de nuevos integrantes para las sesiones también otras situaciones que tienen que ver con otro tipo de leyes que a pesar de que se ha resuelto que se tienen que ya pues que tienen que salir ya del legislativo no se ha tenido esta respuesta primero quiero preguntarle cómo se responde al desacato que también existe desde el legislativo si esto existe desde la pues señal o desde línea que pueda haber desde la presidencia para que se den desacato a ciertos puntos que tiene como resolución el poder judicial y cómo esta relación que se está teniendo en cuestión pues ya más política pues ha dejado en medio a temas de justicia bueno tiene que ver con el poder legislativo y yo creo que los del bloque conservador han tomado de rehén al poder judicial esto es un fenómeno incluso mundial donde la derecha el conservadurismo se apoya en el poder judicial aquí es clarísimo de que es como una trinchera que tiene todos los del bloque conservador corrupto que dominaba antes en México y han llegado bueno eso que estamos viendo de los jueces es gravísimo pero han llegado también a desconocer las leyes a corregirle la plana al poder legislativo que porque no leyeron los diputados las iniciativas o el procedimiento fast track o el procedimiento fue rápido no tardó entonces el poder judicial dice esa ley no es válida y la anula cuando es una ley aprobada por un poder independiente autónomo que es el poder legislativo estamos hablando de la cámara de diputados y de la cámara de senadores se ha llegado el caso de que un ministro uno que no fue electo por el pueblo decide tachar una ley desconocer una ley entonces yo creo que eso es lo que es motivo de debate ahora en el poder legislativo con nosotros este no hay ningún problema porque nosotros cumplimos acatamos todo lo que nos piden ellos no ellos no ellos les dijeron bájense el sueldo ministros porque la constitución es muy clara en su artículo 127 nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la república y ellos ganan cuatro cinco veces más y el poder legislativo les dijo ese fideicomiso que tienen de 15 20 mil millones debe desaparecer porque es para mantener privilegios y no hicieron caso ni en lo de los salarios ni lo del fideicomiso todavía la presidenta cuando lo del huracán imagínense si nos hubiésemos atendido a eso a los fondos llegó a decir que no veía mal que esos fondos se utilizaran para ayudar a damnificados en Acapulco y luego le dijeron no o ella cambió de parecer quién sabe qué sucedió el caso es que no dieron nada de ahí tienen los fideicomisos a nosotros nos piden algo nos dicen algo cumplimos en torno a este tema de acatar las resoluciones de la corte el ejecutivo en algún punto ha procedido ha buscado alguna vía legal que tiene que ver por ejemplo con decretos con cuestiones ya que vienen de la orden presidencial por ejemplo cuando se definió que todo lo que tenía que ver con el tema de Tren Maya todo lo que tenía que ver con el tema de los negocios de la Sedena con cuestiones públicas pues para evitar que esto llegara a resolución y que se tuviera que hacer transparente se puso pues hay una barrera para decir que eso era de seguridad nacional y entonces ya no tendríamos acceso a ese tipo de cuestiones por transparencia es decir el ejecutivo se ha adelantado algunas de las decisiones que ha tenido el poder judicial para blindar este tipo de obras este tipo de programas no 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 ellos tienen este su política que en sentido estricto ni siquiera es de ellos no son independientes son empleados con todo respeto del bloque conservador hay casos en donde de afuera les hacen las resoluciones ¿como cuál el caso? Ayotzinapa y otros ahí está este señor Cosío José Ramón Cosío del grupo de Claudio X. González ellos son los que hacen se llama elegantemente lobby pero es coyotaje para que se entienda mejor ahí una vez nos importaba mucho que es un asunto de Estado el que la Guardia Nacional quedara inscrita como parte de la Secretaría de la Defensa por disciplina por institucionalidad por profesionalismo por honestidad porque ¿de dónde venía la Policía Federal? ¿por qué fracasó? Imagínense a García Luna de la Policía Federal ¿de dónde surgió García Luna? Del CISEN del sistema de espionaje del gobierno donde también estuvo inscrita la Policía Federal en gobernación entonces estamos hablando de una institución que creamos nueva que nos ayuda mucho que tiene 130 mil elementos formados que tiene ya como nunca más de 400 cuarteles construidos para que no se estén hospedando en hoteles como era la Policía Federal como lo hacía la Policía Federal o a veces al interperie creamos toda esta institución y no queremos que en el futuro por corrupción se eche a perder como sucedió con la Policía Federal entonces les pedimos ayuden no 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 porque traían la consigna de que la Policía que la Guardia Nacional no dependiera de la Secretaría de la Defensa con el supuesto como si ellos fuesen muy civilistas de que no había que militarizar al país porque lo que los caracteriza es la hipocresía entonces aprueban y va la Secretaria de Seguridad Pública hablar con la Presidenta y le dice la Presidenta le dice pero tú no te quejes si a ti te va bien va a depender de ti fíjense la mentalidad de la Presidenta con todo respeto no pasa a la Defensa se queda en tu Secretaría tú te fortaleces entonces pues Rosa Isera le contestó si no se trata de eso pero abriéndole el apetito para que aceptara y luego ¿saben qué? no vamos a publicarla vamos a negociar no vamos a publicar el acuerdo o va a entrar en funciones la resolución de la Corte hasta que ustedes se vayan no 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 nosotros no hacemos esos enjuagues un caso nada más entonces si tienen diferencias con el Poder Legislativo pues ahí los van a resolver usted ha mencionado también que esto algunas se dictan desde el exterior y habla de los que llamamos conservadurismo aquí en México sin embargo también ha apuntado hacia el extranjero y ha señalado que ha notado pues al menos desde el Departamento de Estado una defensa al Poder Judicial en México porque representa el conservadurismo consideraría entonces usted que desde Estados Unidos una parte del gobierno que hay ahí busca fomentar o busca fortalecer la oposición en nuestro país sí con qué finalidad para tener un gobierno débil en México y poder ellos meterse esa es la vieja concepción política de dominio que ha existido en la política exterior de Estados Unidos desde hace 200 años ¿Y se ha buscado diálogo aquí en México de parte del Ejecutivo con el con el Judicial con el Poder Judicial para poder tener pues un acuerdo en torno a este tipo de situaciones que vienen del exterior como usted lo menciona ¿Se han comunicado con ellos? No, es que ellos lo hacen pues con este grupo de ¿cómo se llama? Asociación en Favor de la Corrupción ¿cómo se llama? mexicanos a favor de la corrupción que maneja Claudio Quis González y ahí está este Cocío pero ahí también está Castañeda de asesor de Claudio Quis González y ahí está Aguilar Camín y está Krause Isel que fue embajador de Calderón en Estados Unidos Sarucán ese que se quedó callado cuando metieron las armas de contrabando cuando el operativo rápido y furioso es un bloque y tienen información de la DEA por eso las campañas lo voy a repetir para que quede claro y que nunca jamás se repita un hecho así en nuestro país sobre todo para los jóvenes en el gobierno de Calderón llegó al acuerdo de enviar personal de la Secretaría de Marina a formarse a Estados Unidos se formaron en el Comando Norte un grupo de élite para combatir el narcotráfico bajo la dirección de la DEA y desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México se les ordenaba a los marinos mexicanos lo que tenían que hacer eso ya no sucede porque eso es violatorio de nuestra soberanía entonces hay quienes añoran ese tiempo y como ya no pueden entonces ¿a qué se han dedicado? a tirar lodo a querer llenarnos de fango habla del Departamento de Estados Unidos en particular de las agencias no todas pero no tienen ellos control porque parece que la CIA tiene su política la DEA tiene su política el Departamento de Estado tiene su política el Departamento de Justicia tiene su política la Casa Blanca tiene su política el Congreso tiene su política el Poder Judicial tiene su política y a todos lo único que les pedimos es que nos respeten como los respetamos nosotros si esto sucede o este tipo de informes suceden en periodo electoral lo que usted apuntaría es que lo que buscan es que regresen ese tipo de gobiernos a la presidencia pues sí cómo te explicas a ver que salga el libro de Nabel Hernández en estos días a un mes de la elección es casualidad es que ahora con el calor nos da más por la lectura es cuando más leen los mexicanos y no hay una sola prueba es pura calumnia puras mentiras ¿y de dónde saca toda esa retacería de mentiras las agencias de Estados Unidos? Ojalá informen porque dijeron sí fue una investigación que se abrió en 2006 pero ya se cerró primero ¿quién ordenó hacer esa investigación? ¿y por qué se meten? Yo no era presidente era candidato pero ellos no tienen por qué meterse con cuestiones políticas de otro país o qué es la DEA pues sí ¿y por qué se cerró? ¿quién ordenó que se cerrara? ¿qué no? la transparencia es una regla de oro de la democracia y de la libertad ¿por qué no se transparenta todo? ¿usted daría respuesta a todos esos señalamientos? ¿los negaría todos? absolutamente todos es un compendio de mentiras con propósitos políticos nada más que no han podido ni podrán llevo ya muchos años enfrentándolos nosotros nos formamos luchando nada ha sido fácil para nosotros y se lucha y se puede uno enfrentar ya lo dije a las mafias cuando se tiene autoridad moral y también cuando se tienen convicciones cuando se lucha por causas justas como decía el Quijote por la libertad y por la honra por la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida arriesgar hasta la vida en otro tema tiene que ver con cuestión de seguridad una situación que se está dando en Cozumel la llegada de grupos criminales que están provocando en Cozumel en la isla Cozumel la llegada de grupos criminales que están provocando una ola un tanto más visible de violencia si bien había grupos locales que cometían algunos delitos se está alertando sobre la llegada de un grupo criminal un tanto más grande que pudiera generar más cuestiones de violencia hay incluso ya algunos vídeos que han publicado para no hacerles publicidad en torno a eso pero que han hablado de llegar a poner orden a la isla señalan autoridades locales y bueno pues que también se han dado de comisos por parte de las fuerzas armadas pero que al mismo tiempo hay algunos elementos algunas partes de esos paquetes que llegan que sí llegan a la distribución quisiera preguntarle si usted desde el gabinete de seguridad cómo han observado que ha avanzado este fenómeno de violencia en la isla y por qué presidente en algunas regiones donde antes no había grupos criminales a esta escala en los últimos años se está viendo cuál es la razón por la que han podido expandirse estos grupos criminales y que han llegado a generar diferentes tipos de situaciones de violencia también el desplazamiento forzado del que hablábamos y otro tipo de situaciones que están padeciendo los mexicanos Sí, pues hay estados en donde no había tanta presencia de la delincuencia y ahora hay más y otros en donde como vimos Tamaulipas donde ha bajado la incidencia delictiva son los movimientos muchas veces son las confrontaciones entre grupos que están uno o dos grupos y luego llega otro y empiezan a enfrentarse y eso produce esta situación eso por ejemplo que dicen ya vamos a poner orden nosotros vamos a barrer con armas sí es lo mismo es la llegada de un grupo o que se dividen y se enfrentan entonces estamos en eso de ahí que nuestra estrategia más importante para garantizar la paz sea atender las causas que no se desintegren las familias que mejoren los ingresos de los mexicanos que haya trabajo que los jóvenes tengan acceso a la educación que se fortalezcan valores que se haga a un lado el individualismo el materialismo el egoísmo el lujo barato que se entienda que la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia estar bien con el prójimo que se fortalezcan valores culturales morales espirituales tenemos los mexicanos una gran reserva de valores para regenerar la vida pública y hacia allá bueno va la estrategia de este gobierno pero mientras eso se está logrando y se lo pregunto porque usted ha mencionado en varias ocasiones que lo que han buscado desde su administración es que no haya masacres o que no se apunte hacia los civiles que no tienen nada que ver entonces yo quiero preguntarle hasta dónde mientras se avanza en la estrategia que usted está implementando hasta dónde ha estado dispuesto a ceder el gobierno para evitar que haya masacres o sea la permisión de la operación de estos grupos criminales nosotros los cuidamos a todos a todos los seres humanos tenemos la obligación de hacerlo de evitar la violencia y lo hacemos y vamos avanzando pero mientras ellos pueden operar pues libremente no ya no es como antes esta expansión que ustedes se están notando les preocupa la contención en el instante pues sí sí ahora en Chiapas por ejemplo hay un grupo especial de cerca de mil elementos en Tabasco lo mismo y van a llegar más en Quintana Roo estamos actuando nada más imaginen que estamos construyendo cuarteles para la Guardia Nacional en cada estación del tren que va a haber vigilancia en helicóptero estamos fortaleciendo toda la seguridad del sureste pero no sólo es el Tren Maya en cada una de las estaciones en el Tren Sísmico ahí es la Marina en cada estación van a encontrar instalaciones de la Marina para la seguridad sin embargo lo que consideramos más importante es atender las causas el que los jóvenes no abandonen la escuela el que las familias tengan sus ingresos y mientras las familias que ahorita han tenido que dejar sus hogares lo que ya le preguntaba algunos y los ayudamos los apoyamos los protegemos porque el gobierno no cuenta con las cifras a la mano de cuántas personas han sido desplazadas si los están atendiendo y ya si se están dando esas cifras creo que mañana les vamos a ofrecer toda la información si nos enviaron unas cifras pero únicamente en el caso de Michoacán le exponíamos aquí la vez pasada del caso por ejemplo todas es que no tenemos nada que ocultar sí hay por ejemplo el caso de Coahuayán ahora sí que tiene que ver con una de las comunidades donde encontraban refugio por ejemplo en el caso de Michoacán y sí nos indican que en efecto ahí no hay tanta presencia sin embargo pues amagan con entrar también a ese tipo de lugares que han sido refugio de las regiones cercanas pero hay otros estados donde también presentan este problema donde no conocemos todavía las cifras oficiales que se tienen si las van a incluir de todos los estados donde hay desplazamiento forzado sí todo lo que tengamos nosotros no ocultamos información o sea la vida pública tiene que ser cada vez más pública y se da toda la información todo lo que sucede ayer les puedo decir que nos informan nos dio mucha preocupación de que un ingeniero trabajando en un tramo del Tren Maya iba con su esposa con su niñita y lo secuestraron y pues se actuó como se actúa en todos los casos todos todos los casos y nos venimos con esa preocupación pero ya llegando acá ya este nos informaron que ya lo habían liberado porque estamos actuando este antes los presidentes yo ofrezco disculpas ¿no? por decirlo pero como hay tanta amnesia se enteraban cada semana de lo que sucedía en materia de seguridad a veces cada 15 días o cuando era una cosa gravísima sí la tarjeta de inmediato ahora no ahora el presidente todos los días de seis a siete de la mañana y déjenme presumir ya que andamos en ese terreno de las vanidades del egocentrismo este no hay nadie en el mundo que lo haga ningún presidente pero está difícil que el proceso tu revista lo diga más van a decir es que nosotros no estamos para eso nosotros somos periodistas independientes y nuestra función es enfrentar al poder esa ya me la sé pero bueno vámonos a asayunar finalmente a esta Alicia ayasá a ver por ese es el comunicado se los entregamos es de la llamada de ahí el presidente de México y el presidente Biden hablaron telefónicamente esta tarde sobre su compromiso continuo de fortalecer la cooperación bilateral y regional que beneficiará a los pueblos de México y Estados Unidos esto es importante por nuestros paisanos y también por nuestros vecinos los dos presidentes discutieron cómo gestionar más eficazmente la migración hemisférica fortalecer la eficiencia operativa en nuestra frontera compartida y por lo tanto mejorar la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos de ambos países en el corto plazo los dos líderes ordenaron a sus equipos de seguridad nacional que trabajaran juntos para implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cauces fronterizos y regulares protegiendo los derechos humanos el presidente López Obrador y el presidente Biden también se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio occidental y señalaron que aumentará la prosperidad compartida y la seguridad será de vital importancia para abordar eficazmente el desarrollo migratorio a largo plazo ese es verdad el desafío migratorio a largo plazo presidente en algún momento hablaron sobre el tema de Ecuador México mañana presenta su convenio sobre su adecuado está en la corte internacional está investigado la persona que defendió la Roberto Canseco Roberto Canseco que defendió la el empleado de Bajares de México y Ecuador No, no, no No, pues es este un despropósito es un acto de prepotencia supina una desfachatez como un servidor público un diplomático de nuestro país que actúa con dignidad que es un orgullo para la política exterior de nuestro país en defensa del derecho de asilo ¿cómo va a ser denunciado por los invasores por los que violan el derecho internacional el derecho de asilo nuestra soberanía todo nuestro apoyo para él para toda la misión de México en Ecuador ojalá y los legisladores los senadores los tomaran en cuenta para ser candidatos a obtener la medalla Belisario Domínguez nosotros lo vamos a reconocer a toda la misión y de manera especial a este servidor público Roberto Canseco de veras es un ejemplo a seguir no sólo en el servicio exterior mexicano sino en todo lo que tiene que ver con los servidores públicos de nuestro país por su dignidad no 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 he podido platiqué con la embajadora con Raquel Cerur platicamos largo y platicamos de él mande los voy a invitar no mejor a la mañanera y también asignar pero sí que 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 vengan sí que vengan la embajadora él que venga la secretaria de relaciones y también una compañera de diplomática de carrera que estaba ahí que vengan ellos sí nos ponemos de acuerdo no sí vámonos a asayunar miércoles sí ya 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 ya